Buenos días, muy buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser como están como les va un día precioso al que le gusta un poco de agua nos hacía falta sobió toda la noche dormí como un bebé si saben cómo duermen los bebés se dan vuelta para un lado se dan vuelta para el otro lloriquean me di vuelta toda la noche pero dormí 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 bastante bien me desperté tarde bueno dieron agua para todo el día mucho relámpago mucho trueno pero vamos a lo que nos compete si se nos compete bueno esta es mía ahí tenemos una máquina que tiene que venir a levantar esta es de una Yokohama acá tenemos la Overload el otro día esta que reparamos ayer esa otra es mía esta vino ayer sin apuro ninguno y vamos ustedes no saben pero yo debería decir vamos a hacer esta Yokohama pero la empecé ayer esta no la terminé y la vamos a terminar ahora va a estar todo el vídeo completo acá está la tapa voy a explicar cómo se desarma porque es es laborioso pa si señor bueno va para ahí va para ahí va para ahí let's go bien este llegó esta Yokohama problema típico de este tipo de máquinas el tornillo de la preta aguja se parte y que no se le puede poner aguja así que hay que solucionar ese problema queda trancado eso ahí que Sherlock que mi amor que quiere no 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 hay ratoncitos ahora para cazar ellos salen de noche no mi amor no podés no contame y que te hizo el otro gato así y vos que le hiciste lo agarraste a su papo ah lo bien que hiciste lo bien que hiciste vos no tenés que dejar que ve entre el otro gato no no claro que no a ver vamos a ver afuera a ver dónde está el otro gato vamos vamos bien yo le conozco otra forma de hacerlo esto vuelvo a mostrar ven como viene y como cuando se parte queda así se queda metido acá adentro y no hay forma de sacar el apretabuja no hay forma hay gente que corta la barra yo no quiero porque tengo que cambiar el apretabuja porque al final no lo voy a poder sacar y la barra entonces yo mi trabajo lo hago así me parece el más sano ¿no? no hay forma de sacar el apretabuja no hay forma de sacar el apretabuja no hay forma de sacar lo que hasta ahora Bueno, creo que ahí ya está, sin tocar la barra, ¿no? Ahí ya está, se puede ver la pieza partida adentro, voy a hacerle otro cortecito para liberarlo bien. Y así le vamos dando hasta, ahí salió. Bueno, ahora debería haber aflojado esto. Bueno, sigue apretado, vamos a hacer otro corte más, acá de costado, para que safe. Ya que dio trabajo, bueno, ahí ven cómo quedó. La barra no la toqué, solamente le di al apretabuja, ahora la vamos a sopletear. Igual, de todas maneras, le voy a hacer mantenimiento, ¿no? Pero quiero colocarle el apretabuja. Bueno, acá hago una toma bien de cerca, yo no toqué esto, ahí una pequeña marca, bueno, tuve que hacer fuerza, pero está como estaba. Ahora le pongo el apretabuja, sí. Bien, esta es la lanzadera que trae de fábrica, el cuerpo es metálico y esta parte es plástica. Yo no digo nada, yo no digo nada, solo digo que el hombre tuvo buen tino, me pidió y le vamos a poner de metal. Si de metal, a veces la destrozan, esto no le veo mucho futuro. Bueno, otra cosa importante... Cuando ponemos la aguja, tenemos que verla que llegue hasta ahí arriba. Si queda por la mitad, es muy probable que apartamos el tornillo y la máquina no ande. Bien ahí arriba la ven que sube hasta ahí, bueno, ahí es donde hay que apretarla. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a desnudarla y vamos a ver los huesos de esta máquina, para que vean lo que trae por dentro esta máquina. Bueno, esto es lo que tiene adentro, un paneo. Es como cualquier máquina. Por lo menos tiene carcasa de aluminio adentro y debajo de los plásticos. Bueno, esto yo lo hago un poquito atrasado, muy atrás la lanzadera. Pero... No voy a tocar nada, voy a poner la otra lanzadera de metal. Ahí está. Ven que queda igual. Está un poquito atrasada así, la voy a adelantar un poco. Bueno, va para ahí. Bueno, yo la última que me queda nueva. Debo tener alguna otra más por ahí, pero... Bueno. ¿Qué pasa si la lanzadera va muy atrás? Tenemos la... La caja bobina acá. El hilo de la bobina sale por ahí. Sale por ahí. Y si se va muy atrás, se mete ese hilo entre estas dos patas y lo revienta. Pero, estos pillos hicieron... ¿Qué hicieron? Está bien. Está bien. La inclinaron más para atrás la caja bobina para que no haga ese problema. Bueno. Voy a limpiar el regulador. Vamos a limpiar y vamos a limpiar todo y a poner al lado. ¿Entendieron? ¿Entendieron cuál era la idea? ¿Entendieron cuál era la idea? Esto normalmente va más derecho. Este, pero como si lo ponen más derecho, corre en riesgo que el hilo que sale de la bobina se meta entre las dos patitas de la lanzadera. La inclinaron. Y ahí, salvaron el problema. Bueno. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Y luego con esta... Ya la soplequé toda, la limpie toda, le sacamos toda esta habitita que había juntado. La aceite. Bueno, ahora me queda armarlo. Y ver cómo van. No sé si probarlo así porque... Sí. No. La voy a armar. Bueno. Tiene... Tornillo acá. Tornillo acá. Tornillo acá. Tornillo acá que se accede de acá. Tornillo acá. Y otro tornillo acá. Tornillo acá. La verdad que es bastante... Tornillo acá que se accede de todas las cosas. ¡Está bien armado! Sí sé. Sí sé. Sí sé oro. Bueno. Ya está pronta. Este, tengo un problema en esta máquina. Sí. Tengo un problema. Sí. Tengo un problema. Sí. 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 ah, saltea lindo eso me pasa por no por confiarme tanto el zig zag el zig zag cose esta flojo, no me importa eso lo limpia el regulador pero el resto no salteo ahí ya se esta arreglando voy a poner el 5 voy a achicar un poquito la puntada y pega algún saltazo de vez en cuando y que queres que pedia voy a mirarla muy bien menos mal tengo un problema con esta máquina no recuerdo si trajo esta tapa de acá y no la encuentro la estuve buscando me llamaría muchísimo la atención que no lo haya traído porque trajo la máquina completa yo no me acuerdo que tenia esto pero esta completa con la caja con todo me llama la atención me llama la atención capaz que no lo trajo porque si lo hubiese traído dentro de esta cajita irían las agujas y eso que trae y me mando decir que estaba suelto en la caja a lo mejor no lo trajo bueno voy a arreglar esto que a mi me parecía que estaba fuera de punto pero no lo quise tocar le esta cosiendo y esta salteando al lado izquierdo esta cosiendo flojo bueno si miramos acá abajo yo esto lo había visto pero no lo quise tocar porque supuestamente la máquina estaba andando y rompió la pretaguja que ahí le se lo pusimos ven cuando tiene que despedir ahí está haciendo fuerza yo lo siento en la mano está haciendo fuerza tendría que ir más adelante así que bueno voy a adelantar la lanzadera porque en principio me dio toda esa impresión pero vieron cuando te dicen no el auto está pinchado lo emparchas y no arranca estaba pinchado bueno esto tenía roto solo la pretaguja lo cambiamos lo hicimos serve y no toqué nada más y bueno vamos ahí bueno yo acá ahí no está la punta del carril el carril termina ahí comienza hacia adelante parece como si hubiese sido a propósito muchas veces vienen se parte esa punta lo veo muy lejos eso se regula de acá donde tengo puesta la llave lo voy a adelantar un poquito bueno que es adelantar ven ahí donde está lo voy a llevar más hacia la aguja voy a adelantar la punta con respecto a la aguja eso voy a hacer eso voy a hacer eso voy a hacer bueno ahora vuelca mejor la voy a probar es raro que salte en recto si que salte en zig zag que cosa recto bien y que en zig zag salte te la llevo pero en recto que salte y en zig zag ande bastante bien nunca me había pasado va me pasó si ahora me salteo del lado izquierdo pero ven que ya apretó la costura significa que está despidiendo bien el lito vamos a ver porque está salteando de ese lado y a otra cosa si se otra puede estar retirada la la aguja de la aguja es nueva porque como tuve que ponerle la pretaguja le puse una aguja que quiere que le diga acá esta rara que esta máquina está rompiendo todos los esquemas pero esa27 está главное con la avión la aguja de la espejas ahora vamos a ver el lito pasamos eb y si observamos ya está tocando la aguja acá del costado tiene un orificio para un tornillo allen y acá abajo tiene un orificio para un tornillo allen se me fue la mano lo voy a dejar con más luz porque ahí está llevándose por delante la aguja bueno ahí ya lo dejé ya quedó con un poquito de luz con eso debería ser suficiente ahora vamos a ver si se le va la bobada si cosas raras que pasan en la vida cosas raras ahí es donde aplica mucha teoría mucha teoría saber mucho de teoría esto porque si nos guiamos en la posición que tiene que ir de repente qué hacemos si no anda tenemos que saber qué hace cada parte de la máquina para poder dar una solución al cliente ahora vamos a ver si cose estoy muy preocupado con esta tapa no recuerdo haberla sacado no recuerdo que haya venido pero me llama la atención que esté tan completa y si la saco cuando la reviso la reviso ahí lo que saco lo pongo alrededor no lo visto estaba más chica se te fueran las pavadas mira qué lindo cosita abajo se te fueran las pavadas se te fueran las pavadas voy a escribir al ss que suavecito que está el ss de esta máquina precioso bueno ya está ahora voy a agarrar una tela le hago la muestra para el cliente la limpio hay una señora que siempre se me queja que no limpio las máquinas señoras pero hasta el último momento estoy tocando yendo a psicólogo por eso señoras bueno que pasen ustedes bien no sé qué voy a seguir ahora tengo una 15 30 y nuevita para hacer pero son para los primeros días de septiembre perdón y no sé qué si no tengo algo antes que quisiera hacer me gustaría empezar con la cornelli por lo menos a separar los tornillos de las piezas para empezar a pulir y pulir la mitad no tengo respuesta del tornero que me haya hecho la pieza pero yo le estoy dando tiempo porque como no lo preciso capaz que ahora le mando un mensaje bueno que pasen bien los quiero mucho gracias por ver el vídeo vieron que a veces las cosas no salen como uno quiere ¿dónde estará la caja de esto vos? en la cornelli por los primeros días? y siempre está en la cornelli por uno de los primeros días de septiembre